En Nivo Style Boutique 2 puedes ser diseñadora de moda. Crea prendas únicas y marca tendencias. Las grandes marcas te harán importantes encargos y acabarás presentando tu propia línea de ropa en la pasarela. Ya puedes descubrir todos los secretos de la moda en las cuentas de Facebook e Instagram del juego. Y recibir prendas exclusivas con Amiibo.